Buenas tardes, mi nombre es Nicolás Rodríguez del grado noveno, colegio NICAP. A continuación voy a presentar el reto final del pensamiento bioético del tercer periodo acerca de la genética, la evolución y el origen de las especies. Objetivo general. Comprender cómo la genética puede influir en la mejora de las especies mediante mutaciones y selección natural. Objetivos específicos. Analizar la función de las mutaciones genéticas en la evolución de las especies y cómo pueden generar características beneficiosas o perjudiciales. Explorar el proceso de selección natural y cómo las cualidades ventajosas se transmiten a través de las generaciones, contribuyendo al cambio y adaptación de las especies a su entorno. ¿Cómo influye la genética en el perfeccionamiento de las especies por mutación y selección natural? La selección natural es un proceso en el cual los organismos mejor adaptados a su entorno tienen más probabilidades de sobrevivir y reproducirse. La selección natural actúa sobre el cambio genético existente en una población, favoreciendo a los individuos con características que les permiten sobrevivir y reproducirse con éxito. La genética es el conjunto que determina cómo somos y cómo nos desarrollamos. Está en nuestros genes, que son pequeñas partes dentro de nuestras células. A veces ocurren cambios en los genes llamados mutaciones. Estos cambios pueden ser equivocaciones o cambios inesperados. Algunas mutaciones pueden ser beneficiosas o perjudiciales. Cuando hay una evolución beneficiosa, puede darle una ventaja a un organismo en su entorno. Por ejemplo, un pájaro con un pico más largo que le permita alcanzar mejor los alimentos. Podría sobrevivir mejor porque puede comer más fácilmente. Si ese pájaro tiene crías, esas crías también pueden tener el pico largo, ya que esto sería de los padres. En la selección natural, por otra parte, los organismos mejor adaptados a su entorno tienen más probabilidades de sobrevivir y tener crías. Si un rasgo causado por una mutación beneficia a un organismo, ese organismo tiene más posibilidades de sobrevivir y transmitir ese rasgo a la siguiente generación. Con el tiempo, las mutaciones beneficiosas se pueden acumular en una población, lo que significa que más y más organismos tendrán ese rasgo ventajoso. Así es como las especies pueden cambiar y adaptarse a su entorno con el tiempo. Según la evolución de las especies, ¿qué característica consideras que evolucionar hablando del cuerpo en un nadador para tener mejor rendimiento? El cuerpo en un nadador es uno de los más fácilmente reconocibles. Es fuerte y formado de nube, con músculos largos, espalda ancha, músculos tonificados y sin grasa. En términos de evolución de las especies, en un nadador, una característica importante que podría evolucionar es la adaptación para la natación efectiva, ya que por su estructura corporal, por ejemplo, el torso estrecho, hombros anchos, extremidades largas y el gas, hace que disminuya la resistencia al agua. Las extremidades podrían evolucionar para ser más largas y flexibles, por lo que tendrían una mayor fuerza en el agua. Igualmente, los músculos también pueden desarrollarse para ser más fuertes y eficientes. En la generación de fuerza y movimiento durante la nadada. Respiración y capacidad pulmonar El rendimiento respiratorio es quizás el aspecto más importante para un nadador. Una mayor capacidad pulmonar con mayor oxígeno en el cuerpo. Una mayor eficiencia en la coordinación de la respiración, permitiendo así una respiración más suave y adaptada con los movimientos de nado. Adaptaciones en la piel y las extremidades El desarrollo de una piel más resistente al agua y la presencia de capas entre los dedos. Podrían ser adaptaciones evolutivas para mejorar el rendimiento en la natación. Reduce el roce y permite un deslizamiento más rápido en el agua. Las membranas entre los dedos pueden mejorar el impulso. ¿Cuál es tu posición frente al estudio genético para modificar a los seres vivos con mejores cualidades? El estudio genético y la modificación de los seres vivos es un campo que ha avanzado mucho en los últimos años. La capacidad para modificar los genes de las plantas, animales y algunos de los casos de los seres humanos plantea muchas preguntas importantes. Por una parte puede tener beneficios como ayudar a desarrollar cultivos más resistentes a las enfermedades o aumentar la producción de alimentos. También puede ayudar a tratar ciertas enfermedades genéticas en humanos y mejorar la calidad de vida de las personas. La ingeniería genética que emplea tecnologías de laboratorio para alterar la composición de ADN es un proceso que se realiza en el laboratorio y no ocurre naturalmente, por lo que existen preocupaciones y riesgos. Uno de los principales problemas es que podrían producirse efectos no deseados o inesperados en los organismos modificados y en los ecosistemas en los que se introducen. Además, existe una prevención ética importante en el respeto a la naturaleza, la diversidad biológica y el equilibrio ecológico. También surgen preguntas sobre el uso responsable de esta tecnología y los posibles impactos sociales y económicos que podría tener. Mi posición personal es que debemos ser prevenidos y considerar atentamente los posibles riesgos y beneficios antes de realizar estas modificaciones genéticas. Es importante que se realicen estudios para evaluar los impactos a largo plazo y que se tomen medidas para minimizar los riesgos y garantizar la seguridad. También creo que es esencial involucrar a la sociedad en la toma de decisiones sobre la modificación genética, fomentando el diálogo, la educación y el debate informado. De esta manera podemos garantizar que se tomen decisiones éticas y responsables en relación con la modificación genética de los seres vivos. Actividad de la pestaña propongo. En estas imágenes podemos ver una breve explicación de la evolución de una especie animal que ha evolucionado físicamente y en su comportamiento por su necesidad de adaptarse y sobrevivir. En este caso es el camaleón. El camaleón es un fascinante ejemplo de adaptación evolutiva. Su evolución física y comportamental se ha producido a lo largo de millones de años para permitirle sobrevivir en hábitats específicos. En su mayoría en regiones cálidas y tropicales como África, Madagascar y el sur de Europa. En su primera etapa, el camaleón es diminuto y de colores vivos. Su piel cambia rápidamente para camuflarse y protegerse de depredadores. Los ojos se pueden mover de manera independiente, lo que les permite observar su entorno en diferentes direcciones al mismo tiempo. Esto es esencial para la detección de presas y depredadores. A medida que crece, el camaleón desarrolla colores más variados y habilidades de camuflaje más sofisticadas. Esto ha evolucionado para ayudarles en la caza. Su piel contiene células especializadas llamadas cromatoforos, que contienen pigmentos. Al contrario, expandir estos cromatoforos pueden mostrar una variedad de colores y patrones para camuflarse en su entorno o comunicarse con otros camaleones. En su etapa adulta, el camaleón es experto en camuflaje y caza. Sus colores son impresionantes y utiliza su lengua pegajosa para atrapar insectos. Un maestro de la adaptación, la lengua larga y pegajosa, dispara rápidamente para atrapar insectos. Cuando el camaleón ha alcanzado su tamaño y coloración adultos, continúa su vida como depredador de insectos. Sigue defendiendo su territorio. Los camaleones adultos también pueden cambiar de color para comunicarse con otros camaleones y para adaptarse al entorno. A medida que envejecen, pueden volverse menos activos y pueden mostrar menos agresión. Es importante tener en cuenta que la vida y la evolución de un camaleón pueden variar según la especie y el entorno del que viva. Algunas especies de camaleones tienen patrones de vida y comportamientos ligeramente diferentes. Conclusiones generales La genética es clave para entender cómo evolucionan las especies a lo largo del tiempo. Las mutaciones pueden generar características beneficiosas que se transmiten a las siguientes generaciones, lo que lleva a cambios en las especies y su adaptación al entorno. La selección natural es un proceso importante en la evolución, ya que favorece a los organismos mejor adaptados para sobrevivir y reproducirse, contribuyendo a la mejora de las especies. El estudio genético y la transformación de seres vivos, si bien pueden tener beneficios, es crucial ser prevenidos y considerar los impactos a largo plazo, involucrando a la sociedad en la toma de decisiones responsables y éticas en este campo. Bibliografía Estas son algunas de las fuentes que usé para realizar este informe. Cuadro de rubrica Acá podemos ver el cuadro de rubrica. Gracias por ver este informe.